La sociedad voy a hacer Rebojando las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una nariz y que te llevo a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo a donde te guí Que te sueñe y que te quiero tanto Y encerrado está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquello va a donde te guí